Y el título de hoy se llama Mucha tierra por poseer. Y uno dijo, me tengo que comprar un terreno para hacer una casa. Puede ser, a lo mejor oramos para eso, para que te compres un terreno y te hagas una casa. Y esas son cosas. Pero en realidad, esta tierra que tenemos que poseer no habla de algo afuera, sino de algo interno de nuestra vida. Entonces, dice el libro de Josué, vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 13, perdón, en el capítulo 13 o 15, se lo confirmo porque tengo varios. 13.1 dice, siendo Josué ya viejo, decía que está igual que vos, no, ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, mirá que triste, ¿no? Y queda aún mucha tierra por poseer, ¿no? Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los, diga, jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, parece que diría escaloneta, ¿no? El gueteo, el ecroneo y también los aveos y los suegreseos, todo eso. Entonces, tierra que todavía no fue poseída, tierra que todavía no fue declarada, no fue reclamada. Yo quiero decirles que, primeramente, para que podamos entender un poquito lo que voy a tratar de compartirles en esta tierra, en esta tarde, es que Cristo, hoy, para nosotros, es la buena tierra que nos ha sido dada de una manera gloriosa por medio de Dios. No obstante, muchas veces la mayoría de los cristianos siguen siendo ajenos a todas esas riquezas que tenemos en Cristo. Como aquel, muchas veces, que es Cristo mismo, que es Dios, está entronizado y sabemos que Cristo es fuerte, que Dios es fuerte, pero muchas veces no tenemos esa expresión en nuestra vida de esa fortaleza de Dios, porque a veces nosotros podemos declararlo, pero otra cosa es expresarlo, manifestarlo y vivir esa vida real. Yo creo que para Israel, hablando acerca de Israel, la tierra prometida, era una sombra y una figura de quién? De Cristo. O sea, que Cristo es esa tierra que iba a ser dada al pueblo de Israel y que Israel, cuando salió de la esclavitud, siempre decimos que, sabráos los chicos hoy, entonces dice que cuando Israel salió de la esclavitud, dice que salieron de Egipto, ¿se acuerda? que tuvieron que manchar los dinteles de su casa con sangre y salieron, salieron de la esclavitud e inmediatamente entraron a otra vida, y es a Cristo entraron, aunque ellos tenían que poseer la tierra. Eso es una manera, aunque usted lo lee, siempre no dice así, pero en realidad es eso. Salieron de la esclavitud y entraron a una nueva realidad que era Cristo, pero que ellos no la vivían en total dimensión y estuvieron dando vuelta durante 40 años en el desierto y murieron los padres y después cuando los hijos se dieron cuenta que eran igual que los padres y cuando tuvieron que entrar y cruzar el Jordán, que significaba esa entrar a la nueva tierra, cuando tuvieron que cruzar el Mar Rojo, entraron a esa tierra y todavía se dieron cuenta que solamente ¿quién entraron? Josué y Caleb, porque en ellos había otro espíritu, totalmente diferente. ¿Se acuerda que cuando los espías, los 10 espías que fueron a ver la tierra prometida, ¿qué le pasó? ¿Cómo llegaron los espías? Uno dijeron, nosotros vimos allí a la tribu de los, vimos a los gigantes, ¿no es cierto? Y a su parecer nosotros éramos como qué? Como langostas, fíjate qué visión. Esa es la visión de langostas que tienen algunas personas. Pero solamente Josué y Caleb, ¿y qué dijeron? No, nosotros vimos una tierra que fluye leche y miel, nosotros vamos a entrar, esa es nuestra tierra, es nuestra heredad, nosotros la vamos a poseer, nosotros comeremos a nuestros enemigos como pan, ¿no es cierto? ¿Qué estaban viendo ellos? Ellos dicen que había en ellos otro espíritu, es como nosotros, ¿estaban viendo a quién? Estaban viendo las riquezas de Dios, estaban viendo a Cristo de una manera, estaban viendo las riquezas que había en esa tierra. Y hay otros que estaban todavía diciendo, no, ¿qué vamos a poseer esa tierra? Esa tierra habita en todos los gigantes, habita en todas las dificultades. Bueno, entonces creo que todavía también cuando hablamos de tierra, no estamos hablando de la Baulalle, ni estamos hablando de General Levalle, ni de la tierra de Argentina. Estamos hablando muchas veces que esa tierra que tenemos que poseer está dentro nuestro todavía, que es un alma que todavía, hay áreas en nuestra vida, que todavía Cristo no está reinando, que Cristo no ha sido formado. Por eso una de las grandes cosas cuando oramos, a través de la oración, una de las cosas que vamos descubriendo, es nos vamos dando cuenta cuántas cosas, en cuántas cosas internas todavía Cristo no ha sido formado. Por eso es más fácil profetizar y declarar palabras, Dios te viene el auto, te viene la casa. Pero la oración nos debe llevar a ver cuánto de Cristo en mí todavía no ha sido formado. Y acá el Señor le está diciendo a José Bue, hay mucha tierra por poseer, hay muchas posesiones que Dios te ha dado que todavía no la estás poseyendo. ¿Sí o no? ¿O no la estás, qué? Disfrutando. ¿Sí o no? Diga sí, amén, amén. Así nos ayuda. Por eso Cristo debe llegar a ser todo, debe llegar a ser todo en nuestra vida y debemos cada día más ganar a Cristo, en otras palabras, experimentar cada día más a Cristo, para que Cristo sea una realidad en nosotros. No sea solamente una declaración vacía, sino que sea una realidad. Entonces, Colosenses 3.11, para comenzar, lo primero que quiero decirles es donde Cristo no haya sido formada, esas son las áreas de nuestra vida en esta noche que vamos a tratar por lo menos de aclarar y de ver cómo podemos realmente que eso sea derribado en nosotros y poseer. Colosenses dice 3.11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino Cristo es el todo y en todo. O sea, que Cristo es el que no es el todo tuyo ni el todo mío. El todo mío puede decir, hoy laburé todo el día, y fueron cuatro horas, seis horas. Hoy estuve trabajando todo el día, hoy me la pasé limpiando la casa todo el día, solamente media hora. ¿Cierto? Hoy estuve todo el día orando y oraste 30 minutos. Ese todo nuestro no es el mismo todo de Dios. Cuando dice que Dios, que Cristo sea el todo, es todo. No es el todo humano, no es el todo. Dice, hoy estuvimos todo el día tomando mate, hoy estuvimos todo el día chusmeando. Bueno, puede ser, porque en el todo nuestro entran muchas cosas, pero en el todo de Dios, usted en el mismo día puede decir, estuve todo el día chusmeando, todo el día tomando mate, todo el día haciendo pavada, todo el día mirando la tele. Ahora, para Dios todo es Cristo. El único que llena todas las cosas es Cristo. ¿Sí? Y ese es realmente nuestro reposo y es la tierra que realmente debemos cada día habitar, porque en eso están todas las riquezas inescrutables que nos fueron dadas a nosotros como herencia para que nosotros usufructemos, para que nosotros podamos vivir una vida en esta tierra con esta naturaleza divina gobernando todas las áreas. Por eso siempre hemos visto una religión que es más fácil hablar de lo de afuera, declarar, bueno, vamos a poseer la baulalle, vamos a tomar la educación, vamos a tomar esto, que también lo tenemos que ver, pero si primeramente eso no hay una internamente, Cristo no es el Señor internamente en nuestra vida, si en todas las áreas de nuestra vida Cristo no ha sido formado, qué bueno es que debería ser que el Señor llegue a ser en cada uno el todo de todas las cosas que hagamos. Por eso encontramos aquí en la palabra del Señor que Dios le estaba diciendo a Josué que había mucha tierra que poseer. Si usted va al libro de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, creo, si no me equivoco, Primera de Corintios, no lo tengo acá escrito, pero lo vamos a leer, encontramos ahí el versículo 11, 11, dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines o el fin de los siglos. Todo lo que Dios nos ha dejado, ¿nos ha dejado para qué? Para que nosotros podamos aprender, nos ha dejado como ejemplo. Entonces, cuando leemos en Josué 15, capítulo 15, el verso 16, y Dios le dijo a Caleb que al atacare a Kiriat Sefer y la tomare, y yo le daré a quien atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer y la tomó Otoniel, hijo de Senaz, hermano de Caleb y él le dio a su hija Aksa por mujer y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió a que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado las tierras del Neger, dame también las fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces acá encontramos una ciudad. Esta ciudad se llamaba Kiriat Sefer o significa la ciudad de libros o la ciudad libro, la ciudad de los libros. Entonces nosotros debemos saber en nuestra vida, y yo cuando leía esto y veía esto en el Estrón, porque esto es el significado, ciudad de los libros, yo creo que es un área también que Jesús se topó cuando comenzó su ministerio en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que vino, hay cosas en nuestra vida que vienen porque vienen, pero hay otras cosas que vienen realmente que nos quieren hacer preguntas. Y dice que en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, yo creo que en nuestra vida para conquistar esta Kiriat Sefer en nosotros que debemos poseer, hay muchas cosas en nosotros que las obtenemos leyendo un libro. Pero uno puede creer cosas muy importantes en un libro, pero cada uno de nosotros a veces podemos leer un libro, podemos leer esto, pero en realidad lo que debemos ser expuestos a la realidad de la vida de Dios. Nicodemo era un principal de la sinagoga, es decir, sabemos que has venido de Dios. Y el versículo 3 dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo en un momento le dijo, bueno, sabemos como a veces somos nosotros. Esta tierra que tenía que conquistar Caleb era una tierra del libro, o sea, gente que, estudiosa, vamos a ponerlo así, gente que tenía conocimiento. Y a veces nosotros, es un área en nuestra vida que creemos que porque sabemos, porque leímos un libro, o tenemos la teoría, eso no quiere decir que lo conozcamos al Señor. Porque Nicodemo sabía todo, pero cuando el Señor le dijo, si realmente quieres, quieres ver y quieres entrar, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo que era un hombre que sabía que era a manera de aquel tiempo podríamos decir inteligente, dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por eso, esto es lo que produce el conocimiento humano. Y esto a veces está en nuestros ámbitos. Estamos caminando más por lo que produce el conocimiento humano. Yo justo estaba ayer viajando, estábamos escuchando a un filósofo cristiano, por supuesto, y hablaba acerca que él estaba leyendo un libro que se llama La generación ofendida, que es un colectivo del pensamiento, de la policía del pensamiento. En otras palabras, entre ese libro que estaba justo viendo, habla acerca de que, por ejemplo, hoy si vos querés hacer un cumpleaños temático, surgió este libro, cuenta en el libro, que, bueno, una familia decidió festejar un cumpleaños temático y se vistieron todos de orientales. Y, bueno, aparecieron todos estos del colectivo de la prohibición, porque en los años 60 la palabra prohibido, prohibir, cambió, salió. Y ahora está apareciendo toda un, vamos a decir, inquisidores del pensamiento, gente que prohíbe que se levantan colectivos de policías del pensamiento y empezaron a escrachar a esta familia que había hecho, que dijeron, se apropiaron de la cultura oriental, haciendo, quiénes son ellos y empezó este colectivo que son inquisidoras a burlarse, a hacer un montón de cosas. No solamente en eso, sino en muchas cosas hoy vamos a tener que tener cuidado. Hasta cuestionan si vos haces, si sos, por qué haces pizza si eso le pertenece a una cultura italiana. No podés hacer pizza. Todo eso son nuevos colectivos del pensamiento que están apareciendo todo por las redes sociales y que atacan. Por eso nosotros esta cultura del pensamiento, de lo que leí en libro y de lo que cada día va apareciendo más, fue Jesús tuvo que enfrentarlo a Nicodemo y Nicodemo decía que él sabía tanto y dijo, bueno, pero ¿cómo puedo hacer? Porque ese es lo que el pensamiento humano es un área en nuestra vida que estamos muy afectados por lo terrenal, por las cosas de este mundo, por el pensamiento humano, por el razonamiento humano, que muchas veces no es que Dios no hace milagros, no es que Dios no puede obrar en una familia, no es que Dios no puede transformar en una sociedad, porque está totalmente infectado del pensamiento humano. Como dijo Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? y esta es la pregunta que tenemos todos nosotros en las escuelas, acá tengo un montón de maestros que trabajan en la docencia, un montón de, acá hay profesionales, médicos, ingenieros, todas esas cosas y ama de casa y también empleados y todas las clases, pero hoy es un ¿cómo va a ser esto así? ¿cómo puede ser esto así? Sí, realmente, bueno, esa es la batalla de cada día, es una, dice que le dijo el Señor a Josué, queda mucha tierra por poseer y le dijo a Josué, vota viejo ya, sino que le dijo Caleb. Entonces, yo creo también que esta es un área en nuestra vida como iglesia que nos tenemos que levantar, pero que debe ser también ocurrir primeramente en nuestras vidas, en nuestro interior. Una persona inteligente, muchas veces, leíamos un texto, recién, no lo leí, no se los di, pero que dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, habla acerca de, se lo voy a dar ahora, si lo encuentro, después de los hermanos que me los piden y yo no sé dónde lo anoté, bueno, ya se los voy a dar, Primera de Tesalonicenses 5.13, pero importante saber que Dios nos ha dado toda inteligencia espiritual, que es realmente donde nosotros cada día tenemos que enfrentar estos cómo, estas cosas que a lo mejor humanamente para la gente de este 5.23, dice, y el mismo Dios de paso santifica por completo todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro ser, de nuestro Señor Jesucristo, cada día nosotros tenemos que enfrentar esos cómo, una persona inteligente es una persona que ha logrado atar, que no tiene cabos sueltos, que por medio del todo de Dios hemos podido atar, no tenemos cabos sueltos, sino que tenemos la confianza, la seguridad, que aunque a veces no tengamos una explicación humana, tenemos el testimonio del Espíritu en nosotros de que las cosas son así, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, la Biblia dice que en el libro de Hebreo dice que por la fe entendemos, no dice que tenemos que entender para tener fe, por la fe entendemos cómo fue constituido el mundo, o sea, hay cosas que usted en este tiempo, hay muchos que van a quedar como buscando wifi, no entiendo esto, no entiendo y no lo entiendo, por eso no puedo orar, por eso no puedo creer, por eso no puedo, es un aria, es un kiriat sefer y algunos enseguida recurren a los libros y no digo que está mal, como una forma de referencia, pero acá, ¿sabe qué? diría en nuestra versión cordobés, se le quemaron los libros, se le quemaron todos los cables, no sabía, Nicodemo no sabía para qué lado salir, porque primeramente le dijo sabemos y el Señor le dijo ¿cómo? siendo vos un principal de la sinagoga, vos que te comí todos los libros, vos que lees la ley, vos que sos un estudioso, ¿cómo no sabe esto? es que yo esto no lo entiendo nacer de nuevo, porque si no nacés de nuevo, no podés ver, no podés entrar al reino de Dios, y más abajo Jesús le dijo, si yo le digo cosas terrenales y no le entienden, ¿cuánto menos van a entender las celestiales? entonces yo creo que nosotros hoy no nos debemos alinear a un pensamiento de cada día, tenemos que respetar, tenemos que honrar, tenemos que bendecir, pero no nos podemos salir porque es un aria que cada día Dios, hay muchos de acá, lo está enviando a conquistar esa área, hay muchos maestros acá, hay gente que trabaja en diferentes lugares donde hay la inteligencia, el pensamiento, hay desarrollo, y cuando Dios lo manda a Caleb dice, tienes que conquistar esta tierra, la ciudad del libro, pero también eso habla en nosotros, de la sabiduría humana, habla de toda sabiduría humana, de toda experiencia humana, de todas aquellas cosas que nosotros, a través del tiempo, es parte, vamos a decir, de nuestra biblioteca interna, que muchas veces debemos dejarla de lado para rendirnos cada día a su reino, a su gobierno, a su edificación, a lo que Dios quiera revelarnos, y esto no es algo que hacemos mensual, es algo que cada día habrá una confrontación con esta realidad, para que Cristo lo posea todo, ¿sí o no? No me mire con esa cara porque me asusta, dice, ¿qué está diciendo Willy? Entonces, qué bueno es que en esta noche nos podemos abrir, para Pablo era esto, Filipenses 3.8, les voy a ayudar un poco más, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, creo que este es un texto de lo que más leemos por día, como pérdida por la excelencia ¿de qué? ¿del conocimiento ¿de qué? ¿de quién? De Cristo Jesús, ¿qué? No lea rápido, el conocimiento de Cristo Jesús, coma, haga un espacio ahí, mi Señor. Estos días, a veces nosotros tenemos que hacer un ejercicio en la vida espiritual, es que cada palabra que decimos no sea para rellenar una frase y llenar un espacio, sino que cada palabra tiene un significado y si no hay palabra no diga nada. Por eso lo mejor que te recomiendo para orar, orá con la Biblia, porque te va a filtrar tu alma, te va a filtrar todas esas palabras que son de relleno y que no tienen ningún significado. Nunca estuvo con una persona que quiere decir quiero hablar con vos, nunca te pasó, y que empieza a hablar y vos al final no sabés qué es lo que quieres, te dice acá, te dice para allá, te dice para el otro, te dice para acá. Bueno, pero decime en realidad qué es lo que quieres. Entonces, son rellenos de conversaciones que no van a ningún lado. Por eso a veces como pastores hemos tenido mucho tiempo gente que decía diga tres amén, diga gloria a Dios, saluda a su hermano, levante las manos, dé un aplauso, porque como no hay nada para decir, hay que hacer algo. Entonces, qué bueno cuando la palabra de Dios empieza a trabajar en nosotros y es el verdadero filtro que elimina hasta a veces todo ese conocimiento, ese kiriat sefer que debemos conquistar y debemos dejar que el espíritu de Dios gobierne, porque acá dice la palabra de así, para ganar, ¿para ganar a quién? A Cristo. Y ser hallado en él, no, perdón, me comí algo, por amor del cual lo he perdido, todo. Y lo tengo por basura, para ganar a, esto de tener por basura para que usted lo entienda es, vio la pizza que se comió anoche y que venía en una caja que era muy bonita, esa pizza venía ahí guardada, pero usted quería lo que estaba adentro. Pablo dice, toda la ley era toda la ley, todo lo que yo estudié, todo lo que yo me preparé, a los pies de Gamaliel, la ley, adentro tenía a Cristo. Bueno, yo ahora lo desempaqueté y me comí a Cristo y eso se transformó en basura, pero no es que no sirve, eso me traía a Cristo, yo quiero hoy comerme y ganar a Cristo. Es el problema que tenían los fariseos, dice, ustedes, ustedes porque se creen que porque leen las escrituras van a ganar del cielo, quiero decirle algo, muchachos, que todo lo que ustedes están leyendo habla de mí, contiene, me contiene a mí y yo estoy frente a ustedes y ustedes no me conocen y no se dan cuenta de quién soy, el hijo de Dios. No, pero nosotros tenemos a nuestro padre Abraham. Bueno, pero si tu padre fuese Abraham, ustedes no estarían pensando en matarme porque ustedes son hijos del diablo, ¿cómo hijos del diablo? Y sí, porque están pensando en matarme. ¿Quiere que te diga esto? Esto está en el capítulo 8 del libro de Juan, capítulo 8, 30, 31, 32, 33, 34, ahí está viendo. Entonces, cada día te vas a dar cuenta que vas a tener una confrontación con los Kiriatschefer, con los que habitan en esa tierra y a veces están acá mismo, ¿no es cierto? Acá mismo, acá, acá. No, pero a mí la experiencia me dice esto, porque yo iba a una iglesia y mi pastor me dijo esto y mi líder. Bueno, dejeme un poco qué dijo tu pastor, tu líder, ¿qué dijo el Señor? Porque a veces nosotros somos la generación de hoy. Búscalo en Google, listo. Hay tipos que se han pelado las pestañas estudiando y vos querés que, porque el otro día me contaba uno, vos querés que un médico se recibe en dos días, no, mucho tiempo, vos querés que porque googleás, ¿qué tengo que tomar cuando me duele acá? No, hermano. Lo triste sería que el médico que te dice, a ver, googlea y dice, le duele la panza, ¿qué le doy? O nosotros como pastor, este está enfermo, ¿qué le digo? Busca una Biblia, ¿qué dice acá? A ver, ¿no? Entonces qué bueno es que podamos dejar hoy que, como dijo, como el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver, para entrar, y esta palabra me gusta, al reino, diga al reino, el reino de Dios, ¿qué es? ¿Qué es reino? Reino es gobierno, entrar al gobierno, o sea, que a Kiriat Sefer, ¿qué debía entrar? ¿Qué debía entrar? Ellos habían conquistado la tierra, ellos habían entrado, pero, ¿qué le pasaba? Por eso usted lee el libro de Josué, o lee el libro, después el libro de Jueces, y el libro de Jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, y ellos tenían que entrar y poseer, no se tenían que mezclar, no se tenían que casar con ninguno de los que estaba ahí, no tenían que juntarse, tenían que levantar una cultura, vamos a decir, de reino, tenían que gobernar, tenían que manifestar, tenían que expresar, ¿no? Como algunos dicen, a mí la religión no me lo permite, no, salga de ahí. Por eso yo le voy a decir algo, una confidencia, por eso Adela cuando dice, me puse esta pollera, sácatela, oye, pero no te gusta, puede ser la pollera más linda, que sea de, qué sé yo, más cara, pero estoy hasta acá de la religiosidad, de ver mujeres con pollera, porque no se podía usar pantalón, entonces, ¿y la corbata? Y veníamos de corbata hasta para tomar el té, porque si no te hagas de corbata, yo veo la foto ahora, entonces, todo externo, teníamos que tener una buena fachada, usted podía tener una corbata larga, pero no importaba si la lengua era larga, por eso algunas hermanas venían con la pata peluda, pero la lengua, ay, no se depilaban porque era pecado, pero guarda, no sé dónde sacó, porque todo tenía que ver de afuera, la expresión tenía que ser muy bonita de afuera, unas polleras plisadas, viste, hasta por acá, yo cuando venía en el auto y las veía que venían cruzando la calle, le digo la verdad hermano, le voy a confesar, vergüenza ajena, me da, qué dirá la gente, pero gracias que Dios nos liberó de toda la religiosidad, bueno, porque el primer día que vino Adela acá, vino la pastora y le dijo, con esos pantalones no me venga más, ya tenía 19 años, un bombazo, entonces, oh, no va a venir así, y ahí, pollera, no, porque el hermano, no, porque el hermano tiene la mente podrida, entonces, por eso es el problema, porque tratamos lo de afuera, porque el problema no es que la hermana es bonita o el hermano es bonito, sino el problema está acá, que hay áreas en nuestra vida que Cristo todavía, hay mucha tierra todavía, tocale que está al lado, conquista esa área, no, no, amén, ¿cuánto dice amén? Y me gusta a Otoniel, ¿no? Póngale a su hijo Otoniel, entonces, qué bueno es que también nosotros, me gusta a ver a AXA y a Otoniel, que a Otoniel le dijo, bueno, ya que tu padre te ha dado tanto, pedile que te dé más, y esta es la oración que cada uno de nosotros, que no una vida conformista a la situación que estamos viviendo, sino que le pidió, y, ¿qué le dio? Le dio las fuentes de arriba y le dio las fuentes de abajo, entonces, qué bueno es que nosotros, como hijos de Dios, si tenemos el espíritu de adopción, si tenemos el espíritu de Dios en nuestra vida, no somos personas que estamos pidiendo de una manera miserable, vivir como un miserable. Yo me acuerdo a veces que tenía un amigo que falleció de un ingeniero, un bocho para mí siempre, aprendía mucho con él, me dice, mira, cuando gane tal, este político, no le voy a decir quién, va a administrar la pobreza, y así, así fue. Hoy tenemos gente que administra la pobreza, por eso los siervos, usted como siervo de Dios o hija de Dios, no fue llamado a administrar la pobreza y no la pobreza humana, no la pobreza de dinero, la pobreza más grande, dijo María Teresa de Calcuta, ella dijo que usted, combatir la pobreza es lo más fácil que hay, poner una olla popular y darle de comer, ahora sacarlo de la pobreza que tiene adentro es otra cosa. Y yo no quiero entrar en política porque no soy político, pero la gran mayoría de la pobreza hoy no está afuera, Argentina es un país rico, el problema que tenemos era para Israel, estaban entrando a una tierra de abundancia, a una tierra de riqueza que era Cristo, pero no expresaban esa realidad, entonces Dios le dijo a José, vos estás viejito, pero Caleb, vos vení Caleb, vamos a conquistar esta tierra de Kiriat Shefer y acá hay muchas ciudades que después muestran y tienen su significado y que a lo mejor en nuestra vida todavía siguen operando y no nos dejan ver lo que Dios tiene para nosotros. Decirle que está al lado, queda mucha tierra por poseer. ¡Ay sí, voy a abrir una iglesia allí en Maquena! ¡Amén, hacelo! Pero si no poseemos lo de adentro, ¿por qué? En vez de ir a bendecirlos allí va a problemas. Dice que, después dice el verso 2, esta es la tierra que te queda. Decirle, hay mucha tela para cortar esto, no, dice, todos los territorios de los filisteos, la palabra filisteo, ¿quién era un filisteo? A ver, alguno que se acuerde quién era un filisteo. ¡Muy bien! ¡Goliath! Ya me había asustado, hermano, qué bueno. ¡Goliath! ¿Quién era Goliath? Un gigante, ¿sí o no? Que tuvo al pueblo de Dios en vilo, lo tuve en miedo. ¿Sabes lo que quiere decir filisteo? Filisteo significa revolcarse en el polvo o revolcarse en la ceniza. Es gente que vive afligida por su pecado. Es gente que la palabra polvo, la palabra ceniza, se lo ponían en la cabeza las personas. Cuando habían pecado se ponían polvo, se ponían ceniza y es, muchas veces, es lo que habitan las personas que dicen que viven en las riquezas inescrutables pero que todavía dicen yo no soy digno porque viven en un espíritu de víctima, de pobreza, que a mí no me tienen en cuenta en la iglesia, a mí no me tienen en cuenta en el trabajo. Es una imagen de condenación, una imagen de pobreza, de estrechez espiritual. Porque una de las cosas que ha hecho el Evangelio es sacarnos de la estrechez de la mente terrenal. Por eso nosotros decimos que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo no es una mente celosa, no es una mente que anda diciendo a mí no me tienen en cuenta, a mí esto, a mí lo otro. Dios le dijo tenés que ir a la tierra de los filisteos, a esta gente y eso también es un área que todavía hay resabios de la religiosidad todavía en nuestra vida. Que todavía hay gente que en vez de estar mirando a Cristo y mirando a las riquezas todavía se está mirando a sí mismo. Cuando Adán pecó, lo primero que hicieron Adán y Eva y siempre lo digo, lo voy a volver a repetir, Adán tenía una visión hacia allá, una visión hacia él, una visión hacia Cristo, una visión hacia Dios. Cuando el hombre pecó dijo ¡Ah, estoy desnudo! Y se disfrazó, se hizo travesti, porque travesti es un disfrazado. No, no piense mal. Se disfrazaron y se pusieron, se cosieron, se taparon con hojas y el Señor bajó al huerto. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. ¿Dónde estás? Y dice que Adán salió de atrás y es que me escondí, porque tuve vergüenza y tuve miedo. ¿Vio que hay hermanos que todavía se van sin... No, no lo voy a decir. ¿Que viven en la vergüenza y el miedo todavía? A veces en la iglesia, porque después lo encuentran en la calle y usted dice ¿es el mismo? Porque en la iglesia te da la mano así como un pescado muerto, paz del Señor, hermano, y mira para arriba así. Y acá viene y se echa tierra así, se pone así, polvo, se revuelca en el polvo. ¿Sabe lo que come el diablo? ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Del polvo te vas a alimentar. Así que si el diablo está haciendo fechoría en su casa, es porque hay mucho polvo. Pase la aspiradora. ¿Sabe cuál es la aspiradora contra el polvo? Cristo. Porque en vez de andar diciendo que los diablo, el diablo te echo fuera, te reprendo, porque hay algunos te reprendo, te reprendo, y siguen igual come el diablo, lo único que se alimenta es de polvo. Y algunos se revuelcan ahí, como los filisteos, se dan vuelta, esa tierra, esa tierra que está en tu alma, que está en nosotros, tenés que conquistarla, pero no desde la mente, no desde tu conocimiento, sino de que Cristo empieza a ser forjado y formado en todas las áreas de nuestra vida. ¿Amén? Mira, Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto, lean todos juntos y tomo agua. Vamos a ver, lean. Parece la hinchada de Atlético de la Bulaya o la de Sporting, un canta por allá, el otro por allá, no se entiende nada. Pero bueno, entonces, qué importante, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí que lleva castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, es un área, o sea, Cristo lo llena todo, yo sé que acá tengo unos teólogos ahora después van a decir, pero yo te quiero decir, hermano, que todavía hay gente que seguimos operando en estas cosas, que el reino no se ha establecido, que el reino no, es como, viste, vos entraste a un gran edificio, vamos a decir, vamos a decir un edificio de, qué sé yo, de 40, vamos a decir, de 20 pisos y usted va a ver ventanitas ahí. Yo entré a la que es mía, a la que a mí me interesa, pero todas esas ventanas que hay pertenecen a Cristo, vamos a decir que esa es la tierra, cada área, cada departamento también pertenece a lo que Cristo me dio, solo yo habito lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, pero quiero decirte que todas las demás habitaciones también Dios te las entregó y debés poseerlas, el reino de Dios también se quiere establecer ahí y es un área muchas veces en nuestra vida que todavía estamos con este pensamiento revolcándonos en el polvo, echándonos cenizas, sintiéndonos siempre culpables, siempre condenados, mirándonos a nosotros, entonces como yo me miro a mí, me veo los defectos, cuando miro hacia allá también lo veo, entonces no hay forma de vivir una vida en la plenitud del Hijo de Dios, porque así como yo me veo los defectos, yo también lo traslado y veo a los demás de esa misma manera y Pablo dijo, yo ahora no conozco a nadie en la carne y es un ejercicio que debemos ser ejercitados, usted puede ser un futbolista o puede ser un tenista o puede ser un gran jugador de Padre como está acá, pero no está ejercitado en el Padre, entonces cualquier partido lo pierdo porque hace mucho que no juego, entonces esto es un ejercicio de la fe de todos los días que usted se debe ejercitar, o no, se tiene que ejercitar y cuanto más se ejercita mejor le hago, pic, no, al si al Padre no, al si al ten, al si, pic, acá hay una buena jugadora que no puede decir nada, entonces, hay varias, son mujeres acá que nos agarran y nos pegó un baile tremendo, pero usted puede decir que es futbolista y llega ese día, vio que los que no juegan mucho al fútbol caen a la calle y se compran pantalón Adidas, zapatillas Adidas, media Adidas, cosa Adidas, bolsa Adidas y llegan, perro, pero para correr, entra uno en alpargata del 400 y les pega un baile a todos, claro, el tipo tiene todo el traje pero no está ejercitado, me compré una biblia hermano, wow, en la librería y me estoy leyendo todos los libros de Tossett y me estoy leyendo y una biblioteca adentro pero no sirve ni para ir a ver quién viene, no es que soy, todavía pienso que me duele la cabeza que todavía el demonio, siento unos ruidos arriba del techo, el diablo y yo, ¿qué voy a hacer? Si yo no puedo y le gusta, al filisteo le gusta andar ahí, fileteado, no es cierto, adobado para el horno, ¡sale ahí! conquista, diga, conquista esa tierra, que el reino tome la posesión ahí, ¿amén? ¿no es cierto? Como dice un amigo mío, como lechuza cascoteada, anda de iglesia en iglesia, no, no, quédese en Cristo, si hay un hermano que dice eso, este es una lechuza cascoteada, ¿por qué? él dice, porque anda de iglesia en iglesia, pero bueno, nosotros sabemos que en Cristo estamos siendo edificados y él lo está poseyendo, yo me siento en el último banco porque yo soy humilde, allá están todos los chupamedes y el pastor, yo no pongo la ofrenda en el sobre porque dice que no sepa a tu izquierda lo que da tu derecha o al revés, es una vana y estúpida humildad, esos son los pensamientos humanos es como querer traer el coaching dentro de acá, no, porque acá no necesitamos coaching, el coaching lo puede hacer afuera, acá tenemos a Cristo, acá somos ejercitados por medio de la fe, somos transformados por medio del amor de Dios, el amor hecha afuera, diga, en el amor de Dios todo es perfecto, todo se perfecciona, hasta aún este simple cabezón que está al lado de usted, hablándole, es el amor decirle que está el único que te puede cambiar a vos es el amor de Dios, el que se te va a meter en todos los cráteres de tu alma que todavía no entra ni siquiera el aire entra ahí, pero esta noche vamos a romper esas puertas, hay muchas ciudades, no tengo todo el tiempo, pero dos, tres nomás, entonces, qué bueno que le podamos decir Señor en esta noche quiero dejar liberarme de toda esa culpabilidad, porque hay gente que le gusta, hay gente que le gusta sentirse culpable, entonces cuando se siente culpable y siempre hay un servil inútil, pobre, si vos crees, no, no, vos acá has sido libre de todo, ahora estás para conquistar, como dijo Caleb, tal era mi fuerza hace 40 años atrás, es ahora, dame la tierra que Dios me prometió, o no, entonces, qué bueno que le podamos decir, por eso cuando tus ojos están en vos, cuando, decirle que está, cuando vos estás mirándote a vos mismo, nunca será suficiente, y cuando estás mirando a los demás, siempre encontrarás un defecto en los demás, incluso aún cuando hagas lo bueno y aún cuando hagas lo malo, porque Dios no tiene ni bueno, ni malo, Dios es eterno, Dios es Dios, había en el huerto un árbol que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero había otro árbol que era el árbol de la vida, y de cuál tenía que comer, de cuál tenemos que comer, porque desde el génesis hasta el apocalipsis, los nutricionistas digan amén, es toda una dieta y esa dieta no es coma esto, coma a Cristo, diga coma a Cristo, ¿comiste Cristo hoy? Me leí cuatro capítulos de la Biblia, primera de Juan, no, no tiene cuatro hermano, me leí cuatro capítulos de la Biblia, me leí el libro de Judas, no tiene capítulos, entonces leí otra cosa, porque no es por cantidad, sino es comer de él, ¿o no? ¿Cuánto dicen amén? Por eso que si nosotros tenemos, o si estamos centrados en nosotros mismos, eso es grave, porque en vez de estar centrados en nosotros, debemos estar centrados en Cristo, por eso hoy tenemos estos colectivos inquisidores que se levantan cada día, que son, que están siendo, son policías del pensamiento y que están atacando un montón de cosas y eso cada día lo vamos a tener más, nosotros no estamos policías de Dios, porque Dios no necesita que lo defendamos, es el Espíritu Santo que nos va a revelar toda la verdad, nos va a guiar a toda la verdad y estar guiados a toda la verdad no es estar centrados en nosotros mismos y en la vida de los demás, estar centrados en Él, por eso si nosotros tenemos el ministerio del Espíritu, lo que el Espíritu, quiere que usted diga, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu Santo lo que hace es que nos va a mostrar a Jesús, el Espíritu Santo siempre apunta a Cristo, el Espíritu Santo siempre apunta a Cristo, no apunta hacia nosotros, apunta hacia Él, por eso cuando el Espíritu Santo viene y obra en nuestra vida, siempre nos guía a toda la verdad, nos revelará toda la verdad y la verdad no es con quién anda fulano, con quién anda mengano, la verdad no es la chusmería de la iglesia, la verdad es Cristo, por eso Pablo cuando le escribió a la iglesia de los Gálatas capítulo 3 le dijo, hermano, ¿quién lo fascinó para no? ¿para no qué? ¿a quién? a la verdad, ¿quién los drogó? ¿quién los drogó? hoy hay un narcotráfico tremendo que no es de la droga que anda, es el narcotráfico que hay a veces en la iglesia, es todas las drogas, la palabra fascinar, viene fascinar, es farmakeia, viene de fármaco, viene de farmacia, hay muchas cosas que Satanás larga para que no obedezcas a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo también fue presentado como crucificado, cada día, decirle, cada día tienes que conquistar esta tierra filistea para saber que realmente no vale quedarte ahí echándote tierra y culpa, por eso tienes que saber que la gracia está en Cristo, las obras de la vida de moralidad son importantes pero todo esto no lo podemos alcanzar con nuestras fuerzas, mira lo que dice 2 Corintios 3.18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor hermano nosotros mirando como un espejo la gloria del Señor mire esta palabra y subrayela en su Biblia somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor cuando nosotros miramos al Señor estamos mirando la gloria de Dios y no es por esfuerzo es por la gloria del Señor no estamos mirando los esfuerzos humanos no estamos todo el día haciendo ay que tremendo estamos mirando la gloria de Dios mientras miramos su gloria y lo vemos a Él somos transformados en su misma imagen fuimos creados a imagen y semejanza de Dios nosotros el día que nos desenfocamos de esta realidad exponemos el foco en otras cosas para no obedecer a la verdad pero si nosotros nos mantenemos no con nuestros ojos sino por los ojos del Espíritu nos mantenemos mirando como en un espejo la gloria del Señor somos transformados somos sacados de esos veriscuetos del alma somos sacados de esos estringules del alma somos sacados de toda esa de todos esos rollos que tenemos adentro para que podamos ver y ser transformados y salir de echarnos tierra ya bastante tierra te echó el diablo deja de estar condenándote y empezá a descansar en Cristo Jesús y vivir la vida y manifestar las riquezas inescrutables de Cristo amén después al lado de ahí hay otra otra gente que se llama Jesureos Jesureos son los contempladores orgullosos es aquel que tiene una perspectiva que se compara a sí mismo es el legalista el que se siente mejor que otros es el que se vive comparando es el que vive también autocondenándose es el que muchas veces se siente superior a los demás pero también se siente inferior a los demás es que siempre ve mejor a los demás que al mismo y no solamente ve mejor a los demás sino que también lo único que hace es mirar las fallas de otro y que no resalta sus propias fallas es el que camina bajo una mentalidad de orgullo es el que está realmente condenado con polvo mira ya lo saben todos pero pone Génesis 3.14 mira dice así y Jehová dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás hay un poquito de polvo acá entonces polvo comerás pero ese ese es el polvo muchas veces que que mira lo que dice primera de Pedro 5.8 y Pedro dice así sed sobrios y velad porque vuestro como león como es un gato pero dice como león rugiente anda alrededor buscando que que come el diablo que come polvo y realmente es así buscando a quien devorar o sea cuando uno se revuelca en la condenación cuando uno se revuelca en todas estas como decíamos recién en el orgullo es parte de lo que come el diablo por eso dice anda buscando a quien devorar no es que puede comer a todos anda buscando a estos no a todos porque si no estamos mirando por medio de Cristo no estamos caminando en el Señor no estamos poseyendo la tierra en lugar de descanso en lugar de paz encontramos gente que está todavía conviviendo bajo el orgullo aunque declara que está Cristo aunque declara pero la tierra no ha sido totalmente no gobierna por encima de toda la hay si nosotros tuviéramos ese edificio todavía hay áreas que están vacías que el reino de Dios no está siendo edificado ahí y hay en ese lugar hay jersureos hay orgullo hay el dice jersureos quiere decir el contemplador orgulloso es donde Cristo no ha sido edificado es donde el diablo tiene lugar para andar comiendo por eso dice la palabra no le des lugar al diablo si habláramos en términos de tenis cuando te hacen un punto te dan ventaja y te gana el partido tenés ventaja y te gana no le des ventaja no le des lugar porque anda buscando comida como una serpiente mira Adela el sueño como una serpiente y la serpiente se mete en lugares que usted Jesús dijo que debemos ser astutos como la serpiente y mansos como la la serpiente se puede una serpiente se podría meter acá y nadie se da cuenta y se le metió en la mochila la astucia de la serpiente es esa por eso dijo Jesús que nosotros debemos ser astutos como la serpiente y yo siempre miro esto como vamos a entrar a una escuela no diciendo acá llegaron los evangélicos aleluya gloria a Dios entramos astutamente y cuando queremos acordar estamos adentro metidos influenciando y llevando la palabra de Dios no estamos ahí con bombos y platillos entra sigilosamente en todas las áreas debemos ser astutos como la serpiente la serpiente se mete en todos lados por eso cuando va a algunos lugares ha encontrado una serpiente dentro un jarrón ha encontrado una serpiente en la cama una araña en la cama no es cierto esta noche mira bajo la cama no es una serpiente no es la suegra digo no el tío pero entonces o el suegro pero ¿sabes una cosa? debemos ser astutos así pero la serpiente que es Satanás come eso entonces la Biblia dice no le des lugar o sea si vos por ejemplo nunca te pasó que agarraste el mantel y tiraste así en el patio y a la tarde ves que vienen los pajaritos y yo digo ¿cómo hacen para ver si están metidos abajo y huy allá? porque Dios le dio esa percepción si usted pone leche van a aparecer los gatos ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿sí o no? usted ponga comida en la van a aparecer usted ponga un poquito de asado y los perros van a empezar a venir ¿no es cierto? ¿sí o no? si usted le mete polvo de este mundo el diablo es lo que come es de lo que se alimenta por eso tenemos hoy una generación tenemos gente y generación no hablo de jóvenes porque son de 100 hasta los que están naciendo una generación está comiendo ay yo no sé qué pasa en mi casa hay jersureos hay contempladores orgullosos hay cosas en nuestra vida que debemos llevarlas a la cruz que debemos realmente dejar que el reino se meta y gobierna ahí después dice que está la ciudad de Sior Sior es oscuridad es Egipto esta ciudad nos habla de oscuridad oscuridad en la Biblia no es la oscuridad que no hay luz oscuridad es la ausencia de Cristo es la ausencia de luz Jesús dijo así ustedes son la sal y la luz del mundo ustedes son la azul o sea donde no hay Cristo habrá oscuridad esta es una ciudad que también tienes que conquistarla una oscuridad en nuestra vida no es que se nos cortó la luz no es que vino el hermano Morocho la oscuridad hermana es que no se ha edificado Cristo en ese lugar no se ha formado Cristo en nuestra casa podemos tener el libro el libro de Nicodemo podemos tener un montón de lectura pero Cristo no está siendo formado y forjado hay Señor le dijo a Caleb tienes que entrar en esa tierra y después hay otra tierra que es Mirit es Mis Rajim que significa el lugar del estrés el lugar donde no se disfruta la herencia el lugar donde realmente no podemos vivir una vida poderosa donde no desarrollamos todo lo que Dios nos ha entregado en su hijo entonces Josué 14.10 dice así entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios ahora bien Jehová me ha hecho vivir diga Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo de Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto ahora es aquí hoy soy de edad de 85 años cuánto habían pasado a ver chicos están acá 40 muy bien gracias todavía estoy diga todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra para salir y para entrar dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los sanaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone seneseo hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová el Dios de Israel entonces acá hay una cosa muy linda de saber que por medio de su gracia nosotros podemos conquistar aquellas cosas que nos fueron dadas en su hijo entonces yo creo que tenemos que dejar de hacer a lo mejor de no solamente tener la declaración sino también que esto no solamente sea un hecho sino también sea una realidad que estamos viviendo cada día entonces Dios le dijo a Josué le dijo que era viejo pero a Caleb dijo que no vos vas a poseer y Caleb dijo tal era mi fuerza 45 años atrás que ahora ahora estoy tan fuerte como para entrar y como para salir dame esa tierra de la cual Dios me ha dado y usted sabe que esa tierra en esa tierra habitaban los gigantes no era una tierra cualquiera y eso también habla nuestra vida de hay gigantes que no tiene que ver solamente con los gigantes gigantes de Goliat hay gigantes de cosas que dominan y que gobiernan en nuestro corazón todavía y el Señor y Caleb dijo dame porque yo tengo la fuerza ¿qué sería hoy en el nuevo pacto esta palabra? el Señor en el capítulo 6 del libro de Efesios no lo tengo en las notas pero dice la palabra de Dios estoy apelando a la memoria el Señor dijo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza cuando nosotros queremos conquistar áreas con nuestra fuerza es donde ahí empezamos a entrar en los estrés espirituales hoy tenemos mucho estrés espiritual que Dios no tiene estrés pero gente que está bajo un estado de estrés de angustia de desánimo la pandemia nos ha dejado un montón de gente totalmente desanimada vacía y aún también dentro de las congregaciones que no lo dicen que lo mantienen en secreto pero no son los mismos de antes de la pandemia que empezaron a ser afectados por el estrés de esta situación que se vive día a día y Caleb dijo yo estoy para entrar como era antes como para entrar y como para salir otra vez y esta es una tri en esa tierra vivía gente muy prominente gente muy poderosa gente que realmente gobernaba con muchísima autoridad y yo creo que hoy Dios está enviando a la iglesia también a esos lugares y no solamente físico sino a un lugar que a veces está dentro nuestro no bueno pero esto yo no hace años hay gente que dice yo esto no lo voy a cambiar nunca la verdad que yo no lo voy a cambiar ya es parte de mi ADN es parte de mi genética familiar nosotros somos así yo soy de esta manera soy esto yo soy aquello y yo creo hermanos que por medio de su espíritu este será un tiempo de conquistas veremos el avance como decía Adela recién no un avance a lo mejor afuera solamente sino un avance adentro porque hay quedado secuelas de esta pandemia aunque nosotros no 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 déjeme que hay algunos que quedaron ahí que quedaron en el que no están con cosas adentro que crecieron gigantes que crecieron cosas que creían que estaban superadas pero que todavía no están que no están superadas y Dios le dijo a José vos ya estás viejo pero vos Caleb y yo creo que Dios ha levantado una generación en cada uno de nosotros Caleb Caleb quiere decir perro de presa Caleb es ese perro que te persigue hasta la muerte que no suelta sería un pitbull de hoy que no suelta a la presa que es insistente que es permanente eso es Caleb y eso es algo que Dios también ha puesto en la iglesia como dice que debemos permanecer en la palabra permanecer en la oración permanecer en el amor permanecer en la verdad son todas cosas que tienen que ver con permanecer en el tiempo Caleb no era un hermanito fiel que no faltaba a la reunión Caleb es un hermano que permanece en medio de las debilidades en medio de la enfermedad en medio del cáncer en medio de la angustia usted tiene que saber que a lo mejor a usted le viene este pensamiento ay no sé en lo que he hecho este tiempo pero sabe una cosa lo que usted tiene que saber en este tiempo como Dios le dijo a Abraham cuando Dios lo llamó a Abraham dice que Dios obedeció y salió sin saber a donde iba pero si sabía quien conducía en este tiempo muchas veces usted y yo vamos a decir yo no sé lo que ha pasado durante este tiempo en la verdad yo me siento y ahí aparece que se revuelca en el pueblo yo creo que no he hecho mucho en este tiempo ¿sabe lo que usted tiene que hacer espiritualmente? es darse vuelta y mirar y dice oh mira por donde anduve crucé ese valle que yo mira lo que pasé pasé esto pasé por el valle de la muerte pasé por la adversidad esta pasé por esta inflación pasé por esta enfermedad porque a veces usted transitó lugares que no se dio cuenta no se dio cuenta por donde atravesó y a veces no hemos sentido pero si hemos podido y hoy cuando nos damos vuelta decimos mirá por donde anduvimos mirá por el lugar ahora cuando yo fui al sur anduvimos por lugares de cornice cuando no damos vuelta por ahí pasamos por allá vamos a pasar y siempre es lindo no lo haga todos los días pero de vez en cuando darse vuelta y se da cuenta que usted atravesó valles que atravesó momentos difíciles que atravesó momentos de oscuridad momentos de soledad momentos de depresión momentos en la pieza llorando solo momentos haciéndose preguntas que no sabía para que existía momentos donde como dijo uno no la veía pero de ninguna manera pero cuando se dio vuelta se dio cuenta que atravesó todos esos momentos el Señor en ningún momento te dejó y en todo tiempo el Señor te sostuvo y su gracia ha sido contigo por eso Pablo decía aun cuando soy débil soy fuerte para aquellos que viven sacando cálculos yo no siento al Señor yo no sé donde estoy yo no sé todo este tiempo mira a veces ¿sabes qué? es como andar en un auto nuevo con gomas nuevas en un asfalto espectacular no sentís nada tenés caja automática y tenés ¿cómo se llama? velocidad crucero y vos manejás y cuando te das vuelta decís mira hicimos 400, 500 kilómetros y mirás para atrás y viniste por camino de montaña y cruzamos eso si fuiste a Chile crucé los Andes en un duna muerto de hambre lo crucé con una rueda más grande que parecía un pato entonces éramos tan pobres que teníamos ruedas de distintas medidas pero llegamos y cuando dimos vuelta dijimos mira por donde pasamos y el Señor estuvo a nosotros acá hay hermanos que han pasado diagnósticos hemos pasado diagnósticos y te diste cuenta y no me di cuenta pero lo atravesé con el Señor Él nos fortaleció nos sostuvo matrimonio que estuvieron allí en la fricción que le faltaba aceite y vida del Señor pero lo atravesamos con el Señor pero tienes que salir de revolcarte en el polvo tienes que salir de esa tierra de tu conocimiento tienes que salir del orgullo de un contemplador ah sí pero a mí nadie me ayuda no sabes lo que yo estoy pasando ¿qué me importa? vos no podés andar contando a todos lo que te pasa si el Señor dijo clama a mí y yo yo te voy a responder porque si vos a lo mejor buscas respuestas de los hermanos te matan así le decían a mi hermana después que se trasplantó y de todo que ay Lili que hinchada que está date cuenta que estoy tomando corticoide ay tenías una figura antes no es que si la figura hoy no la tengo porque quiero es por lo que estoy tomando para mantenerme viva entonces a veces cuando iba a algún lugar venía más desanimada porque ay las manchas que tenés en la piel ¿por qué tenés la mano negra? porque hace 20 años que estoy tomando una medicación para mantenerme viva usted no pide respuesta a la gente es que a mí nadie me llame es que a mí nadie me da una palabra te han dado palabra para ser dulce anda con el Señor porque Él te responderá Él te consolará Él será dice la Biblia encontrarás el consuelo en las escrituras hoy tenemos una generación que pide 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 entonces hay gente entonces hay gente que pide 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 es uno que vive en estos lugares del Jeruseo gente que vive siempre en el orgullo contemplando todas estas cosas Dios quiere que conquistes esa tierra y Caled dijo esto tal era mi fuerza ahora es mi fuerza usted cree que iba al gimnasio usted cree que era mejor que usted por eso Pablo lo beneficio lo pone así fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza no te fortalezcas en la amistad de los hermanos es bueno comer un asado de vez en cuando che hermano alguno suelte un poquito yo puse esto pero suelte un poquito ¿no es cierto? pero eso nos va a ayudar un poquito y tenemos hermanos pasamos buenos momentos pero la verdadera fortaleza por supuesto que es corporativa en el cuerpo pero tiene de andate al secreto con el Señor metete ahí con Él deja de andar reclamando esos jerguceos contempladores orgullosos encima que están en la miseria se volvieron orgullosos porque vienen y te hacen como viste viste que a los perros cuando tienen las lastimadoras le meten un cosa acá ¿para qué? porque si no sé qué se lastima y no se cura más y hay gente que hay que ponerle eso para que mira a Cristo porque mira lo que me pasó a mí como decís me duele por todos lados me toco acá y me duele 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 hermano no está enfermo es el dedo que está enfermo ¿viste? no es que a mí me duele todo no es el dedo es tu mano que está enfermo ahí hay cosas que que tenés que sanarte para dejar de porque todo lo que tocas con esa mente lo tocas todo enfermo y lo más triste es que si estoy en Cristo ¿sabe que de dónde salió usted? Dios lo extrajo lo extrajo de la vieja vida del viejo y lo metió en Cristo estar en Cristo es estar en un ámbito de gobierno es estar en un ámbito donde Él gobierna donde Él es el todo donde Él está todo por eso Dios te hizo por eso Josué Caler decía yo estoy para salir y para entrar para salir de todo lo que no Dios te hizo un éxodo te sacó de todo lo que no es Cristo para meterte en todo lo que es Cristo estoy fuerte para salir de todo lo que no es Dios tener un éxodo tener un salir de ahí de esa tierra y entrar por eso Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y sal de tu parentela y entra a Cristo Israel salió de la esclavitud Dios puso la sangre en los linteles salieron de la esclavitud y entraron a Cristo eso es lo que no le pasó a usted es lo que me pasó a mí cuando yo me rendí al Señor le voy a confesar algo yo regalé la colección de discos de los Beatles y regalé todos los los discos del rock nacional los regalé todos hoy sería millonario porque yo sabía que salía del mundo hay que salir del pecado salir del mundo deje el rock and roll porque yo era medio hippie salga de allá decían que me drogaba pero nunca me drogué yo hacía cadenita vendíamos en Carlos Pan andaba con cadenita por acá el pelo adérense como se enamoró un bicho así flaco 68 kilos ¿no es cierto? desastre me hacía la ropa yo todo un desastre ¿cierto? creativo el tipo pero bueno yo sabía de dónde salí pero no supe dónde entré entonces usted salió salió de lo que no salió no dejó el rock and roll salió de un sistema anticristo y entró a un sistema y una tecnología del espíritu donde él todo lo gobierna por eso estar en Cristo no es decir estoy en Cristo estar en Cristo significa que estoy bajo un gobierno bajo un reino bajo una autoridad porque usted puede decir que estoy en el reino pero no tengo el gobierno vivo en una monarquía es un rey usted va va a Europa si mañana algún día va a Europa usted va a ir a bueno va a España y el día que anda el rey ahí y todo ¿cuánto cuesta? nos cuesta tener un rey ¿no es cierto? son monarquías reina pero no gobierna y nosotros no tenemos un rey que reina sino un rey que gobierna sino no funciona y ya termino Adela me hace cortar cortar por eso ¿sabe quién habitaba en la tierra que tenía aquí Caleb? Kiriat Arbá Kiriat Arbá era el guerrero más grande entre todos los sanaseos el más poderoso y este guerrero eran cuatro tenía tres hijos y él era cuatro eran gigantes y tuvo que derrotar a los Caleb hay cosas que realmente no las podemos hacer en nuestra fuerza no es que yo voy a ser mejor me voy a portar mejor voy a ser vas a caer ahí te vas a caer como rodete comadre no vas a poder pero si dejas que la vida del espíritu tome control si saliste de todo lo que no es Cristo Dios está haciendo un éxodo decíle a quien está al lado Dios está haciendo un éxodo te está sacando de todo lo que no es Cristo ¿no es cierto? y te está metiendo a todo lo que es ahí es él entonces está poniendo todo lo que está bajo su gobierno y él no es una figura decorativa para que vos cantes amén, amén sino el rey y él es su gobierno y todas estas ciudades que son vamos a decir si nuestra alma fuera como una caverna cavernas que están ahí adentro nuestro que todavía ahí no se ha metido el rey todavía sigo yo un poquito más disminuido pero en el fondo todavía y Dios nos va a ayudar a que el todo sea todo y no solamente seas un amateur de fútbol seas un profesional en Cristo ¿amén? donde no solamente decís que jugás sino que estás ejercitado vos decís que sos de Cristo pero estás ejercitado por la fe mañana vas a tener que luchar contra algún anaseo que hay en tu tierra un gigante que no lo tiene tu suegra que no es que te diste cuenta que está dentro tuyo se llama no sé cómo se llamará a lo mejor el gigante de la guita o otro será pero Dios el Señor nos va a ayudar soy tan fuerte antes como soy ahora porque el Señor en estos años nos ha sostenido y nos hemos dado vuelta y pasamos por unos valles pasamos por unos cañones ¿qué es el cañón del Colorado? entramos allá abajo andábamos allá abajo y lo atravesamos todos con el Señor y nos dio la fuerza eso es bueno hacerlo de vez en cuando no lo haga todos los días ¿no? porque me da igual todo qué bueno ver y saber que el Señor hay algunos ¿saben qué? el estrés de este tiempo te dice no servís para nada no alcanzaste nada no servís de nada no haces esto no se los gotes entonces agua 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 entonces qué bueno cuando entramos para terminar a la tierra del reposo y la tierra del reposo no es Cancún sería bueno sino que la tierra del reposo es Cristo donde Él nos sustenta donde Él nos guarda y tenemos el testimonio del Espíritu que te dice tú eres mi hijo mi hija amada en quien yo tengo deleite y gozo mirá ¿quién se deleita con nosotros? nadie pero Dios dice tú eres mi hijo amado en quien yo tengo el contentamiento póngase de pie que te dice tú eres mi hijo amado no es que te dice tú eres mi hijo amado no es tú eres mi hijo amado